La violencia que se normaliza en Colima contabilizó, en las últimas horas, cuatro sucesos con un saldo de una persona ejecutada, dos lesionadas y una vivienda incendiada. La ejecución ocurrió sobre la Avenida República, casi en su cruce con la calle Veracruz, en la colonia Moctezuma, municipio de Colima. Ahí, un comando armado asesinó de más de 10 balazos a un hombre de 35 años que se encontraba en una tienda. Trascendió que la víctima había sobrevivido a un atentado el 21 de febrero pasado. En otro hecho, en una vecindad que se localiza en la calle Balbino Dávalos, casi esquina con Aquiles Cerdán, en el centro de Colima, un hombre fue agredido a balazos y resultó herido. En el jardín de la colonia Rosario y Barra de Piedra, o Liberación, en Villa de Álvarez, sujetos armados dispararon contra un hombre de 58 años, a quien lesionaron para después escapar. Una vivienda que se localiza en la avenida José de Ruiz, en la colonia Ramón Serrano, municipio de Villa de Álvarez, fue incendiada. Colima padece una ola de violencia e inseguridad pública, ocasionada por una guerra entre delincuentes que se disputan el monopolio de la comisión de delitos.